Música Marijita, bebé, estoy enamorado Marijita, mira cómo estoy sufriendo Marijita, que de noche yo me acuerzo Marijita, piensa porque yo lo voy a dar Música 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 Oye marijita, no me diga nada Oye marijita, no me diga nada Tota mi puerta, me suplica ya Tota mi puerta, me suplica ya Música 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 Música